Buen día, en este caso, el fin de semana, si podemos hacer un resumen de la gestión, un resumen de cantidad de personas que han entrado a San Juan. Bueno, la verdad que sí, un fin de semana muy interesante, bueno, con récord de ocupación hotelera, 99,5% durante la Semana Santa, el anterior registro, en ese sentido, lo tuvimos en el 2018 con 99%, con destinos turísticos a pleno, como Calingaste, Iglesia, Cachal, Bayefrate, al 100%, Gran San Juan, 97%, que Gran San Juan es muy importante, ya que concentra capital de alrededores y tiene la mitad de la oferta hotelera de la provincia, y con un impuesto económico de más de 442 millones de pesos, que eso redunda en la gastronomía, en la hotelería, en comercio, sobre todo minorista, en transporte, prestadores turísticos, todo el sector turístico se ha beneficiado en este sentido de este fin de semana. Y con turistas no solamente haciendo turismo interno, sino turistas nacionales, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, entre otras provincias que hemos entrevistado, como también internacional, ya que hemos tenido este evento internacional de Kaiser, gente de Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, ¿no? Así que realmente es muy completo y muy beneficioso para este sector tan castigado durante la pandemia, ¿no? Un fin de semana de Semana Santa y sin el previaje, o sea que auspicioso para lo que se podría invierno, teniendo en cuenta si se llegan haciendo eventos deportivos o algún tipo de sinergia entre las partes, entre el turismo y el resto de las áreas. Exactamente, creo que ese es el camino, trabajar con el resto de las áreas, del gobierno provincial, también con los municipios, con el sector privado, que es el que da los servicios. Bueno, y nuestra meta es eso, se está traiendo el turista, se está haciendo una promoción muy fuerte, este fin de semana estuvimos también en Carlos Paz haciendo una promoción, pensando en vacaciones de invierno y siguiendo trabajando para que San Juan afiance lo que viene pasando, bueno, que está llegando mucho turismo, bueno, también en cuanto han andado muy bien los vuelos, este vuelo San Juan-Córdova que ha venido lleno, bueno, y de vuelta, digamos, y bueno, la verdad que queremos seguir afianzando estos números que hoy son récord, pero bueno, que hay que seguirlos manteniendo. A nivel CAMA estamos justo, entonces, digamos, el límite se pudo ver este fin de semana con respecto a la convocatoria, a la gente que vino a la provincia. O sea, ¿hay fuera de los proyectos que hay algún otro tipo de estrategia que hace turismo con respecto a la cantidad de ocupación del San Juan? Bueno, hoy estamos en vísperas de seguir aumentando camas, bueno, con la próxima inauguración, el segundo semestre del Hotel Cinco Estrellas, que tenemos acá en Ciudad de San Juan. También ya comenzó la construcción del Hotel Esparta Hermana en La Laja. Se ha dado concesión el Hotel Termas de Pismanta, que también este año seguramente abrirá nuevamente su puerta, y eso va a ser muy importante para el interior de la provincia. También los domos, ya empezaron a construirse los domos en el Parque Provincial de Chihuahua. Y por supuesto, bueno, gran cantidad de inversión privada que esperamos que entre este año y el próximo pueda estar lista, ¿no? Porque, bueno, como vos decís, estamos ahí muy justo con el tema de camas. Entonces, la única forma es seguir creciendo para dar más y mejores servicios al turismo. ¿Se ha dado una mejor relación con el grupo gastronómico? Porque al principio como que estaba todo bien con el previaje, el final de la temporada de verano, pero después como que se vino un poco la nube en algunas vicisitudes a nivel internacional, los costos de la logística y demás. ¿Se siguen en contacto con ellos? Sí, sí, hay un contacto permanente con el sector privado, a través del buro, a través del diálogo con las distintas cámaras, y, bueno, y realmente, sobre todo con el sector gastronómico, en este mes, en marzo, bueno, ha habido grandes eventos, como el torneo de este argentino de fútbol, el Ironman, bueno, ahora Semana Santa, y después seguiremos con estos eventos deportivos, culturales, turísticos, que, bueno, que realmente redundan en beneficio del sector, ¿no? Es muy importante seguir en esta línea, esta alianza público-privado, para que, bueno, realmente el sector privado siga creciendo. Y esperando, por supuesto, la vacación de invierno, que es cuando sería el otro fuerte del ingreso de personas a la provincia. Exactamente, la vacación de invierno es ahora la fecha clave a nivel turístico. Tenemos en el medio algunos eventos, por ejemplo, en Calingasta, el Consejo de las Américas, que, bueno, ya estamos trabajando, que seguramente vamos a tener una muy buena afluencia de visitantes, seguramente en mayor medida turismo interno, pero, bueno, que para el interior de la provincia viene muy bien, pero, bueno, ya pensando en vacaciones de invierno, que va a ser el fuerte, y, bueno, no van a ser cuatro días, sino tres semanas, así que hay que prepararse, bueno, muy bien para dar los mejores productos y los mejores servicios. Roberto, muchas gracias. Entonces, auspicioso lo que es lo que está viniendo a nivel turístico en San Juan, y, bueno, y esperando que vengan todavía más visitantes. Bueno, muchas gracias, Fer, por el contacto y a la disposición. Gracias. Gracias.